¿Qué tal mi gente? Vamos con esta increíble última hora y es que el rey Carlos habría invitado a los duques de Sasse, a Harry y a Meghan Markle a pasar el verano con ellos y todo esto de una fuente muy cercana, vamos, del entorno de la casa real, con lo cual según Page Six, una web norteamericana, pues parece ser que estaría avanzando esta noticia que evidentemente no la vería con buenos ojos William dado que todavía, sí, vale, la reconciliación con el padre va bien pero con la del hermano todavía no le ha pedido perdón por ese documental en Netflix, por ese hablar mal, por eso, bueno, las cosas que había dicho en torno a Kate Middleton, a su mujer al final pues es verdad que hay cosas que son difíciles de entender, ¿no? Así que si os parece vamos a ver esta increíble última hora porque claro, al final, si hay reconciliación 100% plena, podríamos llamarlo así, entre padre e hijo, si la del hermano no está, bueno, va a estar todo un poco turbio, ¿no? Mi gente, comenzamos Y es que como os decía, si no recuerdo mal, creo que es norteamericano, Page Six, si no recuerdo mal, si no me disculpáis El rey Carlos puede invitar al príncipe Harry y Meghan Markle a Balmoral este verano según una fuente real, como os había dicho, ¿no? Bueno, el rey Carlos podría extender una rama de olivo e invitar al príncipe, bueno, dar su brazo a torcer Es que yo no sé por qué dicen lo de rama de olivo cuando se traduce Al invitar al príncipe Harry y Meghan Markle al castillo de Balmoral este verano un intento por reunirse con sus nietos Dice la fuente esa, Page Six Es lo que os digo, le puede sentar mal a William, pero William tiene que entender también Que quiere a su hijo a toda costa, el rey Carlos III Y que, por supuesto, la única forma de ver a sus nietos también es de reconciliarse con su hijo Que luego puede haber una fricción, dice que nunca se han llevado del todo bien El rey Carlos y, en este caso, William, no sé, son habladurías Lo dicen muchos expertos reales, en realidad, ¿no? Pero al final hay que entender, me imagino que William será comprensivo a la hora de entender Que, bueno, el rey Carlos al final quiere estar con sus hijos y con sus nietos Y no por ello, pues tiene que cerrar filas en torno a William, ¿no? La monarca afectada por el cáncer ha visto al príncipe Archie Que cumplirá cinco años el próximo mes en solo unas pocas ocasiones Y solo vio a la princesa Lilibet en persona una vez O sea, que es lamentable, ¿no? Me refiero por parte de Harry, claro El abuelo me imagino que estará encantado con verlo Pero si sabe que no es bien recibido en su casa Que, vamos, ya sabéis que realmente es Harry el que debe de acudir al Reino Unido y no al revés Pero, bueno, en fin Sin embargo, se rumorea que Carlos, de 75 años, invitará a los ases Al querido retiro de la familia real Que es donde normalmente, pues, van en sus vacaciones de toda la vida, ¿no? Al monarca le gusta retirarse a la campiña escocesa todos los años Y lo acompañan miembros de la familia desde el príncipe y la princesa de Gales Que están librando su propia batalla contra el cáncer hasta sus propios hermanos Fijaros, ¿no? Que incluso totalmente la falda escocesa, ¿no? Como suelen llevar, en este caso, también los hombres Bueno, una fuente bien ubicada de la sociedad Nos dijo, puedo ver a Charles, a Carlos Deseando desesperadamente ver a los niños y extendiendo una rama de olivo a Meghan y Harry Quizás decida que la vida es demasiado corta Y que se haya ya dado cuenta que va a poner todo de su parte El rey Carlos para intentar antes de irse, ¿no? O sea, de dentro de 5 años, 10, 15 Pero bueno, ya se está dando cuenta con esto del cáncer Que, bueno, se esperaba que había tiempo para todo Y se ha dado cuenta, le ha hecho reflexionar Ya sabes, ¿no? Cuando a uno le entra algo, y sobre todo con esas edades Pues imaginar, ¿no? Habrá dicho, bueno, voy a intentar, ¿no? De algún modo, reconciliarme con mi hijo Porque al final a mis nietos no los conozco apenas Y no es lo que él querría Bueno, Balmoral es verdaderamente el lugar perfecto y tranquilo para una reunión Si envía una invitación Entonces Harry y Meghan seguramente deberían aceptar la visita Bueno, aquí tenéis las imágenes Yo creo que aquí se reconcilió a cualquiera, ¿no? Qué paz y qué tranquilidad Bueno, aquí la reina Isabel II Antes de fallecer en el año 2021 Aquí la estáis viendo Increíble el sitio, ¿eh? Bueno, Carlos conoció a Lilibet, apodada Lili Por primera vez durante las celebraciones del jubileo de platino De la difunta reina Isabel en junio de 2022 Se confirmó que Carlos pasó tiempo con los niños Durante una visita que una fuente real describió más tarde Como fantástica y muy emotiva Claro, a ver, un abuelo me imagino que quiere tener relación con sus nietos Y bueno, sé que es una situación complicada Al final está metida de por medio la monarquía Ya sabéis que hay que hacer las cosas todo políticamente correcto A lo mejor está feo que él vaya a California Cuando es él el que debe de venir con los niños al Reino Unido Que además es su tierra La que en teoría representan Y ni siquiera viven en la tierra Bueno, fue una visita fantástica Y por supuesto el rey estaba encantado de ver a su nieto Y conocer a su nieta por primera vez Añadió la fuente Harry alcanza la edad de 40 años en septiembre Y como hemos informado Está ansioso por reconciliarse con su padre A pesar de los últimos años De una disputa familiar Muy publicitada El duque de Sasse voló más de 5.000 millas de su casa En California para ver a Carlos Cuando le diagnosticaron Como sabéis ese cáncer Que no se sabe exactamente qué es lo que tiene Pero sí sabemos que en primera fase Pero solo tuvo una audiencia Una reunión de 40 minutos Se dice incluso que hasta menos Se dice media hora De media hora a 45 minutos Muy poquito para haber hecho tan grave esfuerzo No hubo comentarios del Palacio de Buckingham Sobre una invitación Mientras que fuentes de Sasse Dijeron que aún no estaban al tanto De ningún acercamiento Para los meses de verano Mientras tanto Markel de 42 años Rara vez ha regresado al Reino Unido Desde que los Sasse Abandonaron el Reino Unido Y sus roles como miembros de la realeza En marzo de 2020 Aunque la pareja regresó Para el jubileo de platino de la reina Isabel Se las prohibió reunirse a la familia En el balcón Del Palacio de Buckingham Porque ya no son miembros de la realeza Bueno, esto es algo que Harry nunca entiende Que, bueno, que él es familia Y aunque no sea de la realeza Que lo deben de invitar Que deben de dejarle una casa De... Bueno, yo realmente creo Que tengo entendido Que ellos no tienen casa En el Reino Unido Y siempre han tenido Cuando eran Pertenecían Y eran miembros de la realeza Han tenido Han tenido Pues, como sabéis El patrimonio es enorme Y hay muchas Casas reales Pero claro Desde que no son miembros reales No se la dejan Tienen que venir Meghan y Harry Cada vez que vienen al Reino Unido Y quedarse en un hotel Pero es que no se puede tener Lo bueno de ser Miembro real Y... Y lo malo de ser miembro real No, no O sea, no se puede tener Todo en la vida Bueno, Markel se unió a su marido En el funeral de la difunta reina En septiembre de 2022 Pero no ha puesto un pie En su tierra natal Desde entonces Ni siquiera para la coronación de Carlos Creo que eso estuvo bastante feo Valmoral era el lugar favorito De la Reina Isabel Y de hecho murió allí En su impactante Memoria de Speer Harry escribió Sobre su amor por Valmoral Y recordó que la especialidad culinaria De su abuela Era el aderezo para ensaladas Mientras que su abuelo El príncipe Felipe Atendía a la parrilla En medio de una espesa nube de humo Con lágrimas brotando De su mejilla A sus ojos Llegaba una gorra plana Que se quitaba de vez en cuando Para secarse la frente O aplastar una mosca Mientras los filetes de venado Chisporroteaban Los volteó Con unas pinzas enormes Y luego le puso Un enlazo de salchicha Cumberland Normalmente le rogaría Que hiciera una olla Con su especialidad Los espaguetis a la boloñesa Bueno, evidentemente Yo creo que un niño Que ha tenido momentos de felicidad Pues tiene muchísimos recuerdos Y bueno, solamente desear Que pueda llegar Puedan llegar a un entendimiento El Rey Carlos Con su hijo Y evidentemente también Con William Y con Kane Middleton También con Megan Todo muy complicado Sé que es todo muy complicado Pero bueno Cuando hay generosidad Por parte de las dos partes No creo que haya Ningún tipo de problema En fin Mi gente Nos vemos en el siguiente vídeo Espero vuestros comentarios Un saludo